Vito Muñoz asegura ser el mejor cazador de talentos en la televisión nacional. Y las personas creen en mí y yo les doy lo mejor. Y por eso es que considero que soy el mayor promotor de talentos televisivos exitosos del país. Y Gaby Pazmiño Yepes lo corrobora. Ella nos contó la historia de cómo llegó a ser periodista deportiva, gracias al llamado de Vito Muñoz. En mi caso, pues yo no lo llamé, nunca le escribí jamás, jamás. Él me llamó a mí. Ah, mira, saca el pecho, Gaby, muy bien. Me vio en una portada de una revista que salía en aquel momento, yo no trabajaba en televisión. Y bueno, me dijo que yo, o sea, sentía él, que yo tenía mucho potencial. Yo no tenía planes para la televisión, de hecho. ¿Usted cómo lo tomó en ese momento? ¿No lo tomó como que, uy, Dios mío, le gusto, qué será? Porque ya en esa época ya Vito ya tenía su fama de galá. Mira, no sé por qué yo desde siempre he tenido un concepto. O sea, pueden haber muchas personas con algún interés hacia ti. Pero si tú tienes claro que lo vas a manejar siempre, no sé, con las formas correctas, no pasa nada. Y en el caso de Vito siempre hubo esa parte, ese respeto. Y luego aparte me presentó, en aquel momento, me presentó al Pocho Harp. Y el Pocho es que me dice que había una oportunidad para hacer un casting en Ecoavisa. Yo era muy peladita, muy jovencita. Tenía 17 años. Iba a cumplir 18 ya. Estaba en la selección del ecuador de vóleybol. Gaby asegura que en aquella época le tocó recibir acusaciones e insinuaciones. Por supuesto, en ese momento, para muchos colegas que ya tenían tiempo, tal vez representé como una amenaza. Y además como alguien que llegaba de la nada. Entonces sí recuerdo haber escuchado muchos comentarios. Y te digo, ¿no? Esos comentarios incluso... En aquella época. Claro, recuerdo que decían, ¿no? Que una modelito disfrazada de periodista, que viene a improvisar, que viene a improvisar. Como de haber llegado, los típicos comentarios. Claro. ¿Qué no más de haber hecho? ¿Qué habrá hecho para llegar? El casting sábana, el casting horizontal. Tú sabes que siempre ha habido eso, no solamente en televisión, también lo hay hasta incluso en secretarias y personas que trabajan en alguna oficina, en algún lugar, el jefe y la cosa. No fue mi caso, por supuesto he recibido de todo tipo, no solamente de vito. ¿De puertas y de seis? Bueno, aparte también. Pero no, te digo, han habido personas que se han portado muy bien y la he aprovechado. Pero mantenerte, ganarte un puesto, un nombre, y que tu trabajo se vea bien y que la gente lo reconozca, creo que eso sí no es algo que nadie te lo va a regalar. Y que la veda de Boca en Boca.